Muchas gracias, señora presidenta. Sobre el desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada de 2014, hemos de convenir que es inaceptable una demora de más de tres años en regular un sector clave como este. Nos encontramos con una ley presentada a buen platillo, con el rodillo del Partido Popular, pero que a los efectos sigue la regulación del reglamento del año 94. El reglamento de seguridad privada vigente todavía es el aprobado por el Real Decreto 2364 de 1994, de 9 de diciembre. Si bien podemos estar de acuerdo que la complejidad y la extensión de la norma es notoria, no es menos cierto que las iniciativas legislativas de la trascendencia, como es el caso de esta Ley de Seguridad Privada, debe tener un impulso político acorde por parte del Gobierno. Toda vez que este reglamento es imprescindible para la ordenación del sector, especialmente para las empresas del sector, los libros de registros específicos en la materia, ya sean de vigilancia de protección, de armas, de protección de personas, las relacionadas con las escoltas o de depósitos, transportes o distribución de objetos valiosos o peligrosos, la instalación y mantenimiento de aparatos y dispositivos de sistema de seguridad, los relativos a alarmas y centrales de alarmas, etc. Todo esto lo que en definitiva demuestra es que es necesario una mayor diligencia e impulso político por parte del Gobierno, que asimismo debe estar en consonancia con la importancia y el impacto que este sector tiene en la propia sociedad. Nos preocupa este tema, en su tramitación legislativa ya se puso de manifiesto que no hubo consenso general y que hay puntos especialmente delicados. Con respecto a la idea del principio de complementariedad, surgen dudas de a partir del desarrollo normativo. ¿Cómo va a quedar configurado el sector? ¿Pretende el Gobierno del PP favorecer a las grandes empresas? Hemos vivido ya casos sonados de puertas giratorias y las administraciones públicas son grandes usuarios de estos servicios, especialmente con la privatización de la seguridad pública que el PP ha intentado vender. Así, la actividad que ejercen las empresas de seguridad privada para las administraciones públicas deberían tener una especial consideración, mayor auditoría y transparencia. Y deben tomarse medidas de desarrollo también en este sentido. Es más, no nos queda claro que el personal de seguridad privada tenga el reconocimiento suficiente en esta nueva regulación. ¿Con estas nuevas competencias complementarias se reconocen las funciones de los trabajadores de la seguridad privada? ¿O es una excusa para seguir mal pagando a vigilantes y guardas particulares de campo? Así como a otros profesionales especializados en el sector a cambio de engordar las grandes empresas de seguridad. No es de recibo, y voy concluyendo, no es de recibo que, como dice el preámbulo de la propia ley, la seguridad sea un valor social, además de jurídico, normativo y político, y el reglamento olvide a sus trabajadores, los trabajadores de la seguridad privada, poniendo el foco en las grandes empresas. Debemos de observar que en este marco normativo la situación que regula las distintas actividades de seguridad privada dependen del impulso y del adecuado desarrollo de los mismos. Por eso, la especialidad de los detectives privados, como personas físicas y autónomos, consideramos que debe atenderse adecuadamente. Además, el consenso de la seguridad integral aludido en la ley de seguridad privada incluye la seguridad informática y de las comunicaciones, entrando en dichas actividades a estar en el ámbito de la seguridad privada. Por el impacto en el sector de las consultorías de seguridad y de la información de auditorías tecnológicas, es necesario que se regule estos aspectos. Nosotros, por concluir, hemos añadido dos puntos de adición a la propuesta del Partido Socialista para mejorar esa proposición de ley y, lógicamente, por ello vamos a votar a favor. Muchas gracias, señora presidenta.